Sin hacer spoiler, ¿eh? Has dicho. Ya te iba a hacer uno. El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. Invasión es sobre todo tres historias de amor concretamente, bajo el formato de la ciencia ficción, porque el contexto es una invasión extraterrestre que se ha dañado a la Tierra. Son tres historias que aparentemente no tienen una conexión entre sí. De hecho, una es futuro, otra es presente y otra es pasado. Y como esas tres historias se conectan entre sí, a raíz también de uno de los personajes, ¿no? Y sobre todo se habla del amor en las tres historias. En mi caso es una mujer que está embarazada, entonces para mí eso lo hizo también muy atractivo, que sea una heroína de guerra embarazada. Pues es muy interesante porque hay dos actos en el personaje de ella, de amor y de deseo. Por un lado, un lugar mejor en el mundo para su hijo y por otro lado, comunicarse con ellos para entenderlos y para acabar con las malditas guerras. Ni más, si salimos nos mata. Si nos quedamos nos muere. Y en el caso de Iker, pues es un salto de fe, un descubrimiento personal, a medida que su acto de amor es darse cuenta de quién es. María es muy justa, muy clara con su ideal, con lo que ella cree que es mejor para la comunidad, digamos. Échate aquí. Pero si antes me has dicho que no me ha acercado. Que te eche. Es una mujer muy humana y que le ha faltado quizá este cariño y esta cosa para poder esterilizarlo más, pero tiene mucho amor, mucho amor dentro. ¡Fuego! Y es muy curioso que estrenemos esta película con dos guerras tan crueles, tan sangrientas y tan horrorosas y tan cerca de nosotros, ¿no? Con lo cual, invasión, creo que en estos momentos cobra más fuerza lo que queremos contar, ¿no? Que es el amor y el no a la guerra por encima de todo. ¡Gracias!